El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contestó, No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Den paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido de aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Tenga la bondad y sentarse. ¿Cómo han pasado su semana? Amén. Queridos hermanos, ya saben que el tema central de este domingo, de esta homilía, es en torno al... Perdón. Bueno, ya la homilía está explicada. Me parece que realmente es de las homilías que... Uno puede sacar otras reflexiones, pero ya está explicada. De manera que no es difícil entender esta homilía. Lo que va a ser un poco complicado es practicarla. Entonces aquí está la tarea, es practicar lo que se está mandando. Y fíjense ustedes en el contexto, el Evangelio y la primera lectura siempre están en una relación. Y de hecho, la primera lectura de hoy está también explicadísimo lo opuesto. La causa por la que mucha gente no perdona, porque la causa por la que no se perdona, ¿cuál es? Adivinen. ¿A quiénes les cuesta perdonar? ¿A los que tienen qué? Orgullo. Rencor. Venganza. Odio. Resentimiento. A eso les cuesta perdonar. Y por eso la primera lectura habla de lo negativo. Y fíjense ustedes, una de las expresiones que dice en la primera lectura es... Cosa abominable es el rencor. Y también en la primera lectura habla de la importancia de pedir perdón y la importancia de perdonar. Y es más, la importancia de perdonar en honor o en atención a la salvación. Y dice que Dios no perdona al que no es capaz de perdonar. Y que Dios castigará, es más, eso es lo que dice la primera lectura, que castigará al que guarde rencor. Le hará pagar, dice, las cuentas de todo eso. Bueno, pero entonces, ¿qué más podemos decir? Yo pienso que es interesante la pregunta que el apóstol Pedro le hace, porque seguramente era el tema también de discusión. Y este es un tema actual. Si ustedes miran la televisión, si miran las noticias, van a darse cuenta que estamos en una etapa en la que se promueve, no solamente que se dice, sino que se promueve la venganza, se promueve el odio, se promueve el rencor, en los diferentes escenarios. Usted escucha a muchos políticos hoy, los que quieren acaparar el poder que dicen, nos van a pagar, vamos a vengar, vamos a aplicar la justicia y no sé cuánto, y lo que tienen es venganza. Y entonces están disfrazando la justicia por la venganza. Y promueven eso. Y en sus discursos, lo que dejan entrever, lo que dan a notar, es el odio, el resentimiento, el rencor, otros dicen la envidia que poseen. Entonces, atención pueblo, esta es tu responsabilidad y la mía, ser selectivos. Aquí sí tendríamos que decir, como Salomón, cuando ya ve Dios, le dice a Salomón, pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. ¿Para qué? Para gobernar. Eso le dice, Señor, solo te pido que me des sabiduría para gobernar a tu pueblo. Miren que le pide sabiduría, no para vanagloriarse, no, para hacer bien su papel como gobernante, para dirigir bien, para gobernar bien, para administrar bien el pueblo de Dios. Ojalá eso pidieran los que están aspirando a ser presidentes, a los diferentes puestos de administración pública. Salomón dice, sabiduría para gobernar a tu pueblo. ¿Y para qué más le pidió sabiduría? A ver, ¿quién se acuerda bien las lecciones que va aprendiendo? Era para dos cosas. La una era sabiduría para gobernar al pueblo. Y la otra, ¿para qué creen que era? Bueno, ahí les doy la ayudadita. Para distinguir el bien del mal. Ah, ¿por qué? Porque a ustedes mismos no les ha pasado a veces. Parecía bueno. Parecía. Después de que tomó la decisión, se dio cuenta que le metieron gato por liebre. Que parecía bueno y no era bueno. Eso les pasó a algunos que ya se casaron. Así que pidan sabiduría para elegir bien el novio o la novia. Bueno. Ya me voy a cambiar de tema, pero no me tienten. Y entonces, miren, sabiduría para distinguir el bien real del mal real. Porque hay hoy muchas cosas que se presentan, que son malas, pero se presentan como buenas. Y muchas cosas buenas que se presentan como malas. Hoy muchas cosas malas que se presentan como buenas. Aborto. Eutanasia. Se presentan como buenas. Yo me acuerdo que en mi país, uno de los candidatos dice, es que no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? Si hay dinero, hay más de 30 mil millones afuera del país. Señor, ¿y quién le dijo usted que eso es dinero del Estado? Eso es dinero de la empresa privada. Es dinero de los ciudadanos. Es propiedad privada. Y este candidato ya está presentando como que si ese fuera dinero del Estado. Lo presenta como bueno. Presentan muchas cosas malas como buenas. Y hay otros, en cambio, que presentan muchas cosas buenas, pero les parecen malas. ¿Cuáles son las cosas buenas, señores? El país de qué se sostiene. De la administración. No hay dinero. ¿Qué tenemos? Que trabajar más, producir más. Vamos a reducir la cantidad de ayudas que eran innecesarias. Y todo. Y empiezan ahí. Y ya no nos van a dar. Eso parece un flojo ahí. Vi un meme por ahí de esos que circulan ahora, ¿no? Que ya venía la... El huracán este. ¿Cómo es que se llamó? Y no faltaba un flojo, un perezoso ahí. Que estaba delante del presidente. Y por el espanto de Laura, ¿no nos va a dar un chequecito? Muchas cosas malas se la presentan como buenas. Y cree usted que la solución es que le manden un chequecito. No, señor. Señor, la solución es que le den fuentes de trabajo. Y usted no va a tener un chequecito. Va a tener muchos chequecitos. Pero conseguidos con el fruto de su trabajo. Hay un montón de gente que tiene mentalidad de mendigo. Quiere que buen gobierno es el que les paga todo. Y ellos, sin hacer nada. No, señor. Dios no lo trajo al mundo para que no haga nada. Dios lo trajo al mundo usted para que se ponga a servir a los demás. Por lo tanto, que trabaje. Y para trabajar, que se prepare. Bueno. Fíjense ustedes que... Pedro, recogiendo seguramente... El sentimiento, el pensamiento, lo que se comenta por allí. Se acerca y Pedro siempre es el que toma la iniciativa y pregunta... Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete veces? Ya saben que el número Biblia, el número siete, significa perfección. Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Y fíjense ustedes que esto... ¿Cómo se entiende? Siempre. Las veces que sean necesarias. Y el tema del perdonar es un tema tan importante en el ministerio de Jesús. En la predicación de Jesús. Que fíjense ustedes, en la oración... La oración que Él nos dijo. Que repitamos. Está contenido el tema del perdón. ¿Cuál es esa oración? Así sabe la lección. El Padre Nuestro. En el Padre Nuestro que dice... Perdona... Nuestras ofensas. Otras traducciones antes decía, perdona nuestras deudas. De hecho, hay algunos exégetas que dicen que esa es una mejor traducción. Porque deudas no se refiere solamente a la cosa material. No, no. Deudas también se refiere al honor. También se refiere... Te quedas debiendo. No. Bueno. Perdona nuestras ofensas. Nuestras deudas. ¿Cómo? También nosotros. Él lo dijo. Reciprocidad. Y eso es lo que dice la parábola aquí. Siervo malvado. Yo no te perdoné la deuda a ti. Tú no tenías que hacer lo mismo con tu hermano, con tu compañero. Si no has tenido, ¿qué le pasó? Te perdoné toda aquella deuda para que me lo suplicaste. No debías tú haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagaran la deuda. ¡Ah! ¿Y qué deuda? ¿Cuánto debía? ¿Diez mil? ¿Cuánto? Estos católicos. ¿Cuánto debía? Diez mil talentos. Algunos dicen, ¡diez mil talentos! Ah, bueno, no era tanto. Ah, no era tanto. Ahorita te voy a contar la película. ¿Cuánto era el salario que un trabajador ganaba en un día? En esa época. Un talento. Un talento, no. Un denario. ¿Se acuerdan de la parábola esa? Del que salió a contratar trabajadores a la mañana. ¿Cuánto quedó pagables? Un denario. Y después a la media día, después a la media tarde y a la última hora. Y a todos les pagó un denario. Un denario. ¿Cuánto? ¿El denario era más valioso que el talento? No. El denario era de menor valor. El talento es de mayor valor. ¿Cuántos denarios se necesitaba para comprarse un talento? ¿Sabe cuántos? Seis mil. Seis mil denarios equivalían a un talento. A uno. ¿Cuántos debían? Diez mil. Multiplica entonces. Diez mil por seis mil. ¿Cuántos salen? Sesenta por uno. Seis por uno. Seis. Sesenta mil. Sesenta millones. Ah, ahora ya no le suena lo mismo, ¿no? Imagínese usted. Si un. Si un denario era un día, eran seis mil días. De trabajo solo para conseguir uno. O sea que imagínese usted. ¿Cuántos le quedan? No, pues le faltaba vida. Por eso era mucho. ¿Qué quiere decir? No se olviden que estamos hablando de una parábola. De un hecho imaginario. Lo que está diciendo Jesús realmente es que nuestra deuda. Frente a la de Dios. Es inmensa. ¿Qué esperamos nosotros? Que Dios nos perdone siempre. Sí. Y de hecho, ¿cuántas veces usted se ha confesado? Y por eso yo suelo decir. Tenga cuidado porque en su vida. Usted va a encontrar dos grupos de personas. Las personas que le dan buen entrenamiento. Para las cosas buenas. Y las personas que le dan buen entrenamiento. Para las cosas malas. De hecho, hay mucha gente. Que a los que tienen la costumbre de confesarse. Ya le van diciendo. ¿Y por qué te confiesas con un hombre? No, pídele directamente perdón a Dios. ¿Para qué te confiesas con un hombre que es un pecador? Y a ver, dígame en dónde la Biblia dice eso. La Biblia sí dice. Si el que dijo, el que dijo, el que mandó a confesarse. No fue el cura, no. Fue Jesucristo. Él fue el que mandó a confesarse. Él le dijo a sus apóstoles. Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados. Les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen. Les quedarán sin perdonar. Él fue el que mandó. ¿Cómo se tenía que? Porque resulta que, ¿quién pone las condiciones de perdón? ¿El ofendido o el que ofende? El ofendido, pues. Aquí, ¿quién es el que pone la condición? No es el esclavo, pues no es el sirviente. Es el rey. Al rey dice que le debía. Bueno, pues él puso las condiciones. Tuvo compasión. Bueno, pues aquí Jesús es el que manda a confesarse. Vean, por eso digo, hay que estar atentos. Para que, cuando vas a recibir entrenamiento. Pongas atención en quién te está dando entrenamiento. Y qué tipo de entrenamiento te está dando. Montón de gente desubicada. Y entre esos, pseudo pastores. Que le van diciendo a usted. ¿Para qué le vas a confesar? Cristo es el que manda. Yo le quiero obedecer a Cristo. No cualquiera ahí. Pelafustán, gritón. Aventurero que aparecen ahí entre gallos y medianoche. Él es el que mandó. Y entonces hay que obedecerle a él. Y él espera que haya reciprocidad. Quiero terminar la homilía diciendo, queridos hermanos. Y tú, ¿a quién no has perdonado? ¿A quién le guardas resentimiento? ¿A quién le guardas rencor? Y hay gente resentida. Y a veces por resentimientos tontos. Y entonces el resentimiento de ella era porque un día, ella le dijo a la mamá que le regalara unos huevitos para comérselos cocinar. Y le dijo que no. Pero más tarde llegó el hermano mayor. Y la mamá cocinó los huevos. Y se los dio el hermano mayor. Y lloraba. Y lloraba. Y esos son los resentimientos. Treinta años por escuincles dos huevos. Vale la pena guardar resentimiento por dos huevos. Hay otros que, no, pues es que a mí me abusaron. Ah, bueno. Eso ya está más, más grueso dicen algunos. Pero por más duro que sea lo que te ha pasado. Tú no vas a poder cambiar el pasado. Y hay grupo de gente que hoy sale a las calles. A promover violencia, venganza. Creyendo que están buscando con eso justicia, entre comillas. Sanación, entre comillas. Porque no es verdadera justicia. Y promueven la muerte. En eso se montan las que dicen que hay que, el derecho a abortar. Y es que si es violada. Si es violada, necesita psiquiatra. Psicólogo clínico. Para que le den asistencia psicoterapéutica. Para que superen el trauma. Necesitan un poco de gritonas allá. Que hasta se inventaron una canción tonta. Que la culpa eres tú. Que no sabían, no estaban, no venían. La violadora eres tú. Y hay un poco de lerdos ahí, repitiendo como loros. Porque no razonan. Porque a la gente pilla. Te interesa que no razones. Con lógica. Que necesitas, querido hermano, querida hermana, sanarte. ¿Por qué? Porque guardar odio, resentimiento, rencor. Son enfermedades de las emociones. Son trastornos emocionales. Y necesitas sanarte de eso. Si tú eres de aquellos. O de aquellas que guardas resentimientos, odios y rencoles. Por las cosas que sean. Sánate. Eso es lo que Cristo está diciendo. Sánate. Quiero invitarte ahí donde estás a hacer oración. A pedirle a aquel que puede sanarte. Jesucristo puede sanar. Sí. De tu enfermedad. Porque tener coraje. Esa es una emoción que pasa rápido. Pero tener rencor. No. Eso ya se quedó allí. Eso ya es enfermedad. Por eso ahí donde estás. Vamos a decirle. Ayúdame Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser. Si no te lo han dicho. Hoy te lo digo. Querido hermano, querida hermana. Si guardas a resentimiento. Si guardas rencor. Si guardas odio. Eso es enfermedad del alma. Pídele a Jesús que te sane. Y ahí donde estás. Dile conmigo. Ayúdame Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Ayúdame Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí. Porque todo lo que hay dentro de mí. Necesita ser sanado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Necesita más de ti. Sí, querido hermano, querida hermana. Jesús quiere sanarte. De ese odio, de ese resentimiento, de ese rencor, de esa venganza que llevas. Por corto tiempo, por largo tiempo y a veces por años. Sánate. Tú no puedes cambiar el pasado. Pero esas cosas que te pasaron, te ayudaron a ser una mujer, un hombre. Precavido. Cauteloso. Prudente. Prevenido. Hay gente que dice que eres desconfiado o desconfiada. No. Es que lo que te pasó no fue por gusto. Eso te dejó una gran enseñanza. Te enseñó a ser fuerte, resistente, recio. Y eso, déjame decirte hermano, eso es bueno. Pero, ¿cómo te puedes sanar de ese odio, de ese resentimiento, de ese rencor? Escribe. Escribe una carta. Aquella persona a quien le guardas, a resentimiento, a rencor. Escríbela. Enciérrate en tu cuarto. Y ponte a escribirle. Y comienza diciéndole, yo te perdono. Yo te perdono. Y ahí escribe lo que sientes, lo que se te viene a la mente. Lo que te duele. Es más, seguramente eso te va a causar mucho llanto, mucho dolor. Eso es bueno, ¿sabes? Llora. Dice la madre Teresa que las lágrimas limpian el alma. Esas lágrimas te van a ir sanando, te van a ir limpiando. Y a lo mejor no puedes escribir, no puedes terminar esa carta en un solo día. No. Vas a llevarte más días. No importa. Sigue la escribiendo. Hasta que puedas sacar todo eso que llevas adentro. Que llevas años. Y vas a darte cuenta que cuando estés terminando de escribir esa carta y firmes, con tu puño y letra vas a darte cuenta que ya eres una mujer, eres un varón diferente. Luego, en un acto, en un acto de adoración, de sanación de aquel que te puede sanar, vete al patio de tu casa, pon esa carta en un recipiente de metal, lleva un encendedor y reza el Padre Nuestro mientras ves quemarse esa carta. Y vas a darte cuenta que ese Padre Nuestro va a ser un Padre Nuestro diferente, un Padre Nuestro sanador. Sobre todo en esa partecita donde le vas a decir, He perdonado a los que me han ofendido como Tú me has perdonado, Señor. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí quédate llorando o a lo mejor riéndote disfrutando de la paz de la reconciliación, del perdón. Perdonar no significa que te vas a tomar una taza de té con el que te abusó, con el que... No, no. Perdonar es un acto del alma, es un acto del corazón, aunque esa persona no esté allí. No necesitas que esté allí. Y ahí le vas a terminar el Padre Nuestro con esa oración que dice, no nos dejes caer en la tentación. Sí, porque es tentación el volver a repetir lo mismo. Es tentación, pero ya Dios te va sanando. Líbranos del mal. Si hay algo de lo que pedimos a Dios que nos libre, es del mal real, del mal verdadero, de ese mal que te deja cada vez peor. Ese mal que te lleva a olvidarte de la dignidad de cristiano. Cuando Salomón terminó de pedirle sabiduría a Dios, dice que Dios le agradó tanto lo que le había pedido Salomón, que le dijo por haberme pedido sabiduría y no que me vengara de tus enemigos y no haberme pedido bienes, te concedo lo que me has pedido. Y no solo eso, te concedo que vas a vestirte como nadie en el planeta se ha vestido. Que ni los lirios del campo se han vestido de tanto esplendor. Y vas a tener riquezas. Eso es hermoso, querido hermano, querida hermana. Así es como sana a Dios. Así es como sana a Jesús. Por eso dile, tú y yo. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser sanado Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Sí, Señor. Necesita más de ti. necesita más de ti. Y ahí donde estás, querido hermano, querida hermana, respira profundamente y dile gracias Señor porque ya me estás sanando. Amén. 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 .